Gente linda, gente bella, gente adorada, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, muchachos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vamos a contar hoy? El resumen, lo que pasó fue que en el último video que hice de por qué decidí o por qué elegí Argentina para vivir, en un tramo del video dije, ¿ustedes quieren que yo les cuente cómo fue mi viaje desde Venezuela hasta Argentina? Y ustedes dijeron, ¡sí! Y yo, ok, así que aquí estamos, muchachos, dando la cara. Así que en este video les voy a contar cómo hice para venirme de Venezuela hasta Argentina. Ok, muchachos, ya que ustedes querían escuchar mi experiencia de cómo yo hice para venirme, hay un par de cosas que aclarar antes de empezar el cuento. Lo primero, ¿por qué te viniste de Venezuela? Ya todos lo saben, por la crisis social tremendamente cabilla, es decir, dura, que se vivía en el 2018 allá en Venezuela y, bueno, me tuve que venir a Argentina. Ahora, ¿te viniste con mucho dinero? Si en ese momento no había ni dinero ni comida, ¿cómo hiciste para venirte, muchachos? Yo llegué aquí a Argentina con una maleta, un bolso de espalda y un maletín, nada más. O sea, es decir, yo me traje mi vida literalmente en tres bolsos. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo fue el viaje? ¿Fue lindo? No. ¿Fue corto? No. ¿Fue cómodo? No. Yo me vine de Venezuela en marzo, salí de mi casa el 19 de marzo y llegué aquí a Argentina el 24 de marzo. Que por cierto, es feriado ese día aquí, si mal no recuerdo. ¿Qué se celebra? No sé exactamente, pero sé que es feriado. ¿Cinco días viajando? Efectivamente, cinco días viajando. ¿Pero qué? ¿Un vuelo? No. Hubo autobús, hubo colectivo, hubo avión, hubo auto, hubo caminata. No fue fácil el viaje. Muchachos, yo salí de mi casa un lunes 19 de marzo. Salí a eso de las 8 de la mañana en un colectivo. Vamos a ejemplificar. No sé si esto se ve aquí. Supongamos que esto es Venezuela. No sé si se ve, pero bueno. Yo vivo aquí arriba. Bueno, yo el primer día hice un viaje de 5 horas hasta por aquí, el centro de Venezuela. Dormí ese día en casa de mi abuela, que vive por ahí. Y al otro día salí a las 6 de la tarde en un bus de 12 horas hasta la frontera de Venezuela con Brasil, que se llama Santa Elena de Guaireño. 12 horas desde la salimos en un autobús incomodísimo. El martes 20 de marzo salimos a las 6 de la tarde de Puerto Ordaz, desde el terminal de Puerto Ordaz. Salimos hasta Santa Elena de Guaireño en un viaje de madrugada que fue horrible. Porque aparte de lo incómodo que iba, muchachos, nos pasó algo en el camino que no se lo imaginan. Cuando nosotros vamos vía a Brasil, saliendo de Venezuela, se consiguen muchas comunidades indígenas, aborígenes y estas cosas. Muchas tribus de indios y caciques y esas cosas. Bueno, ¿sabes qué? Cuando íbamos en la vía hacia la frontera, a eso de las 3, 4 de la madrugada, había una tranca porque los indígenas estaban molestos porque para donde ellos vivían no estaba llegando la gasolina y tenían la vía trancada. Es como lo que está pasando ahorita aquí en Argentina en Formosa o lo que pasó hace poco en Formosa, que tuvieron la vía nacional cerrada por varios días. Bueno, eso pasó en Venezuela. Los indígenas se molestaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí no va a pasar nadie y cada tanto pasaba gente. Pero sí, no estuvieron ahí como horas y no protestaban. Bueno, como eran indígenas, no protestaban con palos, con piedras, sino con flechas. Esto es verídico, la verdad. No te estoy mintiendo, esto es verídico. Por cierto, como anécdota tengo, yo me traje una camarita digital y quería venir haciendo un vlog. Mira, desde cuando yo tengo la idea de empezar en YouTube. De que quería venir haciendo un vlog de ese viaje y bueno, quedó por ahí la memoria. No lo pude editar porque, obvio, llegué aquí sin absolutamente nada. Cuando mucho traje dos camisas, dos pantalones, imagínate que iba a tener una computadora para editar videos. Seguimos con el cuento. Entonces, bueno, estaban todo ese poco de indios ahí con flecha, con arco pintado, desnudo, coso, así. Y no dejaban pasar a nadie hasta que el chofer del colectivo donde íbamos como que habla. Mira, vale, que esta gente va a salir del país y necesitan llegar a su destino en la madrugada porque tienen que agarrar un par de viajes más. Y los indios dijeron más o menos, Y pasamos. Y seguimos el camino. Llegamos a la frontera. El miércoles 21 de marzo a las 6 de la mañana. Después de unas media hora, se llamó el pasaporte, como a las 7 de la mañana. Y ya pudimos salir. Tuvimos que caminar algo que se llama La Línea, que es una calle que sale de Venezuela y entra a Brasil. Es una recta. Pero una recta. Mi amigo, yo iba con la maleta, bolso, todo. Mi amigo iba con una maleta, se le partió una rueda y tuvo que llevar la maleta todo el viaje así. A todo esto, nosotros íbamos con el dinero justo. Pero nunca había sido tan específica la palabra justo, justo. Nosotros no pudimos, o sea, si comprábamos un agua, descuadrábamos todos los pasajes que teníamos que pagar para llegar hasta aquí, hasta Buenos Aires. Posta, si gastábamos un peso, descuadrábamos todo porque teníamos exactamente la suma que teníamos que pagar en taxi, la suma que teníamos que pagar por la persona que nos cruzó en Argentina, la suma del colectivo. Todo, todo exactamente justo. De hecho, fue tan justo que nos tuvimos que llevar todo lo que íbamos a comer durante esos 4 o 5 días que íbamos a estar viajando. Obviamente, como llevábamos muchos bolsos y muchas maletas, nuestra comida por 4 o 5 días, muchachos, fue pan. De esos panes, ¿sabes? Los panes de sándwich bimbo, los panes de tostadas, esos panes con aderezos. Eso comimos por 4 días, desayuno, almuerzo y cena. Solo eso, no te mientes, de verdad, me acuerdo y me da... Aparte, yo llevaba, que si, dos paquetes de los grandes y mi amigo dos paquetes. A mí, porque lo vi en un video de YouTube, una persona dijo, si tostas los panes, te van a entrar más en el paquete y vas a poder llevar más panes. Hermano, yo tosté eso y eso después era una piedra. Yo no sabía los panes si comérmelo, lanzárselo a los aviones, porque de verdad, de verdad, me quedaron feos. Pero bueno, como la necesidad tiene cara de perro, muchachos, me lo tuve que comer los panes tostados duros. Bueno, cruzamos, sellamos pasaporte, todo, después sellamos la entrada a Brasil. Y cuando entramos a Brasil, nos preguntaron, ¿ustedes hacia dónde se dirigen? No, vamos aquí en el... vamos a estar en el país de tránsito, dijimos. Porque como en ese momento, en el 2018, había una ola migratoria en Venezuela que a todo el que saliera le preguntaban por obvias razones. ¿Para dónde ibas? ¿Si te ibas a quedar en Brasil? Obviamente, al gobierno de Brasil no le conviene recibir a tantas personas. Entonces, por eso te preguntaban. Y si tú decías que ibas de tránsito y mostrabas que tenías un pasaje para Argentina, ya como que eran más accesibles. Y te decían, bueno, te voy a sellar, pero por dos días nada más vas a estar aquí. Y nosotros, sí, 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 nosotros tenemos un vuelo tal, pim, pum, pam. Y ya llegamos allá y mañana pasado mañana ya estamos en Argentina. Ok, y entramos. En la línea, me acuerdo, ahí después de sellar el pasaporte, estar en Brasil. Ya nosotros sabíamos que teníamos que agarrar un taxi hasta Boavista. Hasta el aeropuerto de Boavista, que es en la parte norte, digamos, de Brasil. Que, por cierto, está cerca de Manaos, de donde es la nueva cepa esta peligrosa. Eso está cerca de Venezuela, Manaos. Bueno, es en el norte de Brasil. Pero antes de agarrar el taxi, nos quedamos por ahí porque teníamos que cambiar el dinero que teníamos. Nosotros nos llevamos efectivo y teníamos que cambiar eso a Reais, que es la moneda de Brasil. Nosotros le decíamos Reais. No sé si se le dice Reais o se le dice Real. En este video le vamos a decir Reais. Y nada, tuvimos que cambiar. Estuvimos por ahí caminando, hablando brasileño. Tú tú cambios, sí tú tú cambios, sí tú tú cuánto, tú tú estás, tú 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 estás, tú 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 estás, tú 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 estás, está muy caro. Al negociamos, cambiamos lo poquito que teníamos en Bolívar y lo cambiamos a Reais. Y después agarramos el taxi. Un taxi que dura tres horas. Si tú vas a hacer este viaje, te interesa saber esto. Mira, este viaje desde la línea de hasta Boavista, que es donde está el aeropuerto del norte de Brasil, dura tres horas exactamente. Eso fue, muchachos, el miércoles, el miércoles 21, creo. Nosotros teníamos vuelo para el 24 en la madrugada. Es decir, llegamos al aeropuerto y tal como lo sabíamos, el aeropuerto tenía ducha, por suerte. Y ahí estuvimos dos días durmiendo en las sillas del aeropuerto. Qué grado que dormías como así. ¿Tú has visto cómo son las momias en las paredes de los aeroglíficos egipto? ¿Son así? Bueno, así dormíamos nosotros, porque imagínate una silla de aeropuerto, hijo. Y ahí estuvimos dos días. Y aparte tú vienes pasando todo esto que vienes exigiéndote físicamente, pero en tu mente estás dejando una vida atrás. Entonces imagínate la mezcla de sentimientos y la fortaleza que tienes que tener para no desvanecer, porque estás en una situación que estás experimentando. Es una incertidumbre porque no sabes qué te puede pasar. Estás en lo desconocido, estás totalmente fuera de tu zona de confort y a la vez estás con la mente de que dejaste toda una vida, toda tu familia en Venezuela. La fortaleza aquí es muy importante. Bueno, estuvimos dos días en el aeropuerto de Guavista. Teníamos un vuelo que era desde Guavista hasta Puerto Iguazú. En otras palabras, era desde la punta de Brasil arriba hasta la punta de Brasil abajo. Ese viaje lo hicimos el 24. Te voy a contar una anécdota que te va a dejar loco. Te estaba diciendo que ese viaje lo hicimos el 24 en la madrugada y teníamos una escala en Brasilia. Pero escúchame, cuando nos llaman para abordar, cuando ya se hizo el momento de abordar el avión, yo siempre he tenido problemas con los viajes. Cuando era niño siempre que viajaba me mareaba o me vomitaba y mi mamá siempre me daba una pastilla. Esta pastilla en Venezuela se llama Viaje San, para los que saben de Venezuela. Y aquí en Argentina, para los que no saben, se llama Dramamine. ¿Sabes cómo es el Dramamine? Que tú lo tomas cuando viajas para que no te marees. Bueno, yo nunca me había montado en un avión. Mi primera vez montándome en avión fue huyendo de Venezuela. Imagínate, cuando nos montamos en el avión, yo estoy recto, ¿no? Esperando que pasan las azafatas y pasan para allá y pasan para acá y van y vienen. Y yo, bueno, en algún momento supongo que traerán agua. Yo, nervioso porque nunca me había montado en un avión. Y yo, bueno, espero que traigan agua porque me voy a tomar esta pastilla. Cuando yo escucho que el avión lo prende y dice, pónganse los cinturones que ya vamos a despegar. Yo digo, coño, ¿no van a traer agua? ¿Sabes qué se me ocurrió a mí? ¿Sabes qué se me ocurrió a mí? Yo dije, yo no sé qué me puede pasar y yo no vengo escapando de Venezuela para venir a vomitar a un avión en Brasil. Se me ocurrió tomarme la pastilla sin agua. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pasé todo el viaje con la pastilla aquí. Muchachos, estuve volando cerca de 10, 12 horas con una pastilla aquí. Pero, hey, real, la sentí aquí, real. Y no sé, no me pasó nada, no me mareé nada porque yo me dormí cuando despegó por el miedo y por los nervios. Me dormí en lo que despegó el avión y me desperté ya cuando habíamos aterrizado. Y cuando me desperté, yo andaba con mis pastillas aquí. Y en la escala, yo andaba caminando digno por el aeropuerto y la pastilla aquí. Y llegamos a Puerto Iguazú y ya la pastilla aquí, cuando comimos fue que bajó. Pero muchachos, esto pasó. Mi primer vuelo y mi primer y mi único vuelo en avión fue con un dramamine aquí en la garganta. Así que pastillas sin agua no lo hagan. El 24 de marzo, ya a punta 3 de la tarde más o menos, llegamos a Puerto Iguazú. Hay un señor que se llama el señor Néstor que hace, tiene una agencia como de transporte, algo así. Que se encarga de trasladar personas desde el Foz do Iguazú, perdón, que es el aeropuerto de Brasil. Se llama Foz do Iguazú. Desde ahí, te lleva a una casa de cambio, te lleva a la aduana para que selles la salida de Brasil y la entrada a Argentina. Y te cruza y te deja en el terminal de Puerto Iguazú. Y bueno muchachos, así fue como salí de Brasil. Mira, escúchame esto. Yo estuve tres días en Brasil y fueron tres días escuchando solo portugués. Solo portugués. Cuando yo crucé a Argentina y ya escuché a las personas hablando español, tú no sabes la alegría que me dio a mi hermano. Yo dije, llegamos, ya estamos en Argentina, ya pasamos lo peor, ya entramos, ya entramos. El primero que me habló en argentino fue un muchacho de un colectivo que me ofreció jugo. Y yo, ¿quieres jugo? Y yo, claro que sí hermano, claro que sí, ¿cómo no? Vale, ¿cómo no? Gracias. Ya cuando estábamos en el terminal de Puerto Iguazú, agarramos un colectivo que se llama la línea Cruceros del Norte, creo que se llama la línea, un colectivo amarillo. Y salimos de Puerto Iguazú a las 6 de la tarde del 24 de marzo y llegamos aquí a Buenos Aires a las 2 de la tarde del 25 de marzo. Creo que era sábado. Fue un viaje de 18 horas, pero nunca había viajado tan cómodo en la vida. La verdad, la comparación entre el viaje que hice en Venezuela por carretera en un colectivo y el viaje que hice en Cruceros del Norte era como que había ido para la luna en una montaña rusa y me hayan traído en un spa, así en una nave espacial, así con un spa todo. Cheto, cheto, cheto. Esto de que en Cruceros del Norte te daban sábanas y almohadas, me dieron cena, desayuno, me dieron cosas, esto no pasaba en Venezuela en la época en la que yo estaba, no pasaba por la crisis porque no se podía viajar y porque no pasaba. Y bueno, gente, así fue como el 25 de marzo llegué a la Gran Buenos Aires, desde allá arriba de Misiones hasta acá abajo. Larguísimo el viaje, pero obviamente venía agotado, venía cansado, pero ya cuando llegué aquí a Argentina y vi a mis amigos y supe que ya que estaba en Buenos Aires y que ya toda la travesía había terminado, la verdad estaba muy contento. Aunque esto era solo el comienzo de la nueva vida que quería emprender y que hasta el día de hoy sigo construyendo aquí en este hermoso país llamado Argentina. Bueno, muchachos, bueno, este fue mi cuento que ustedes pidieron. Aquí está el cuento que ustedes querían escuchar sobre cómo me vine de Venezuela. Gracias por mirar este video, gracias por escucharme, gracias por comprenderme, entenderme, reírse conmigo y decir, ay, pobrecito. Gracias, espero verlos en un próximo video, dejen aquí su comentario, ¿qué les pareció? Pregúntenme, ¿te bañaste en el aeropuerto? ¿Cuatro días, cinco días viajando? ¿Olías a mono? Pregunten todo eso, pregunten aquí abajo y todos los comentarios los voy a estar respondiendo, dándole like, manito arriba y todo. Así que gracias por mirar este video, si pueden, suscríbanse en el canal y denle like, activen la campanita, así te va a salir la próxima vez que yo subo un video, que por cierto creo que el próximo video va a ser hablando sobre la vacuna, muchachos, ya me vacuné contra el COVID. Y comenta si quieres que te cuente cómo me fue, cómo fue mi experiencia vacunándome y bueno, yo te la digo, seguro, seguro, te la digo y te explico todo detalladamente. También recuerda seguirme en Instagram, arroba Richard Fico, en Twitter y en Facebook Richard Fico. Chao, nos vemos, cuídense, los quiero mucho. Cuídense, usen tapabocas y vacúnense.